Correcto. Listo. Entonces vamos a comenzar. Andrés Ríos Giraldo es ingeniero de productividad y de calidad. Es auditor líder del sistema de gestión de calidad en el sector privado y público en el PCISO 9001 y en el PCGP 1000 al servicio del certificador y con TEC. Además se ha desempeñado como docente nacional e internacional en el área de educación y desarrollo en el sector privado y es consultor en gestión integral con una amplia trayectoria y reconocimiento en sectores de educación, transporte, manufactura y consultoría. Yo los voy a dejar entonces de la mano de Andrés Ríos. Esperamos que el webinar sea de todo su agrado y al final vamos a estar entonces respondiendo preguntas. En caso de que alguien tenga una duda la podemos dar al final o Andrés va a ir preguntando durante el webinar si tienen alguna pregunta pueden levantar la mano en el menú de la plataforma. Entonces los dejo por favor con Andrés. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Ok, perfecto. Bueno, entonces primero que todo dar las gracias a Kawa, a Juan Sebastián, a Uber por invitarme a compartir este espacio con ustedes. La idea es que podamos conversar un poco acerca del modelo balance scorecard, de las expectativas que actualmente las empresas tienen en la implementación de esta herramienta de excelencia y pues algunos elementos claves dentro de la construcción del modelo para los diferentes tipos de empresas. Si alguno de ustedes tiene alguna inquietud o quiere compartirnos alguna información o alguna experiencia con respecto de la implementación, por favor entonces alza la mano y lo miramos y escucharíamos entonces su intervención. ¿Listo? Ok. Muy bien. Bueno, básicamente entonces partamos de un objetivo inicial del por qué es importante tener un modelo como este. Es importante tener un modelo como este precisamente porque facilita la integración de diferentes modelos de gestión. Hoy en día, como ustedes bien lo saben, las organizaciones vienen implementando diferentes estándares como ISO 9000, 14001, 18001, 27001, y cada vez se hace más pronunciada la necesidad de tener un solo modelo de gestión que sea capaz de responder a cualquier herramienta administrativa o de mejoramiento que se desee implementar posteriormente en las organizaciones. Entonces en este caso, Balance Scorecard nos permite hacer una unificación y integración y integración de toda esta gestión. La idea es que podamos definir a través de un balance, a través de un modelo de medición, el monitoreo formal de cada una de las principales variables del negocio y que veamos el sistema de gestión como una herramienta que nos va a permitir a través de sus accionarios, a través de sus controles, sus disposiciones planificadas, pues nos va a permitir lograr los propósitos y los objetivos que se plantean dentro del modelo, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Muy bien. También aquí entonces se pretende conocer y mostrarles alguna metodología que facilite la construcción, que facilite la integración de la gestión en aras de volver nuestro sistema de gestión muy versátil, muy simple, muy sencillo y que agregue el valor que se espera con cada uno de los mecanismos que se incorporan en los procesos o que se implementan en los procesos para hacer monitoreo y cumplimiento entonces de los objetivos. Muy bien. Vamos a hablar un poco entonces de la composición de la estrategia en una organización, el contexto y el entorno de la organización que es un factor importante antes de construir cualquier modelo de medición al interior de la organización. Vamos a hablar de la estrategia general y cruce de la estrategia y el plan estratégico, el bienes plan, la alineación estratégica que es un elemento clave que nos va a asegurar hacer un monitoreo integral, las perspectivas básicas del balance scorecard pues planteadas por Nottingham, la causalidad que es el mapa causal y mapa estratégico, un aspecto clave dentro de las características del balance scorecard y es la ponderación de los modemes, es decir, ponderación de objetivos, ponderación de procesos, ponderación de objetivos, procesos, procesos, ponderación, indicadores de gestión. Un poco sobre la naturaleza de los indicadores, aquí es importante tener claro que no todos los procesos están obligados a ser medidos y eso es uno de los mitos que existe en la implementación de los modelos de gestión. Solo vamos a medir aquellas variables que realmente apunten al logro de objetivos, ya sea de proceso, ya sea de producto, ya sea de la estrategia o también aquellos aspectos del proceso que de pronto son determinantes para la toma de decisiones. Lo que se ha presentado dentro de muchas organizaciones es que el factor de medición se vuelve más un requisito que un beneficio y comenzamos a hacer mediciones sobre aspectos que realmente no agregan valor para la toma de decisiones. Vamos a hablar un poco sobre el árbol de gestión o los árboles de gestión, que son finalmente ya la representación gráfica de los indicadores a través de cada uno de los procesos, una presentación de una ficha técnica de indicadores y la generalidad, pues de un cuadro de mando integral. Perfecto. Para lo que acabamos de plantear, aparte de la bibliografía que existe frente al Balance Scorecard, pues yo recomiendo mucho la norma española UNE 66.175. También importante tener como referente las normas de autoavaluación para el éxito sostenido de la organización, la norma UNE 66.174 del 2010, que es una herramienta que facilita la evaluación en términos del estado actual de las organizaciones con miras al perfeccionamiento de los resultados o el potenciamiento de los resultados esperados por una organización. Un libro de IconTech que ha generado muy buena aceptación y bastante impacto, que es Seguimiento Medicionales y Mejora en los Sistemas de Gestión, que es una publicación que sacó IconTech, llevaba en la segunda o tercera edición, y muestra partes del tema que vamos a ver hoy de una forma muy práctica y muy didáctica. Bien. Ok. Entonces, para iniciar con todo el tema y el contexto de lo que involucra un Balance Scorecard, y más que un Balance Scorecard, es la integralidad de la gestión. Es importante que nosotros tengamos presente que en una organización existen diferentes modelos de gestión. Y no solamente tienen modelos de gestión aquellas empresas que son grandes o que tienen un grado de formalidad muy alto, o que tienen implementado alguna norma ISO o alguna norma OSAS o cualquier otro estándar internacional. Todas las organizaciones, independientes de su tamaño, su complejidad, su extensión, su naturaleza, tienen diferentes modelos de gestión. La diferencia es que algunos lo tienen en mayor grado de desarrollo que otros. Ejemplo, aquí tenemos un sistema de gestión financiera que en gran medida determina uno de los aspectos claves o pretensiones que tienen los accionistas como parte interesada de acuerdo con los resultados de una organización. Es decir, todas las personas que construyen o que formalizan su empresa tienen una pretensión a nivel financiero. Y dentro de esa pretensión a nivel financiero, el sistema de gestión debe asegurar, debe proporcionar todos los recursos necesarios para su sostenibilidad y su continuidad en el tiempo. Entonces, un sistema de gestión financiero normalmente está al servicio de accionistas o tiene unas proyecciones o unas orientaciones de acuerdo con la necesidad de accionistas y orienta a esa optimización, a esa administración eficiente de los recursos con el ánimo de hacer una administración integral de lo que involucran los costos de operación, los gastos administrativos, los costos asociados a los productos e inclusive los costos de la misma calidad. Costos de calidad en costos de no calidad. Quizá más adelante hablaremos un poquito de eso. Tenemos también un sistema de gestión de la calidad. Sabemos que ISO 9001 tiene, por ejemplo, una orientación hacia la satisfacción de expectativas y necesidades de los clientes y de otras partes interesadas y muy proyectado hacia el suministro de productos o servicios que cumplan con características mínimas de calidad y que satisfagan estas expectativas o necesidades. También es un sistema que está al servicio de las personas, de los proveedores y de otras partes interesadas, como acabamos de mencionar, que finalmente impactan en los resultados o en la expectativa o necesidad que tienen los clientes. También tenemos sistemas de gestión ambiental o un sistema de gestión ambiental no necesariamente soportado bajo 14.001, pero sí algunas prácticas de gestión ambiental. Todas las empresas tienen prácticas ambientales, unas con mejores resultados que otras, pero sin embargo, hay allí algunas directrices, algunas prácticas que van orientadas a suplir necesidades inicialmente desde la parte legal y luego buscando beneficios al interior de la organización. Y tenemos otro ejemplo, como puede ser el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, ya ahora muy orientado a lo que es la parte de seguridad y salud y seguridad en el trabajo, con una fundamentación en la parte también de riesgos, en la parte de personal, en la parte ya de aquellos actores que intervienen en la cadena de valor, llámense proveedores, llámense empleados, aliados estratégicos, personal suministrado, personal contratado, personal en misión, etcétera. Y que finalmente, pues, debemos asegurar unas condiciones dignas y mínimas para que puedan desarrollar nuestros procesos de manera adecuada. Entonces, en la medida que tengamos sistemas de gestión distintos, tenemos que propender por un modelo que nos asegure el monitoreo de cada uno de estos sistemas, que ya lo llamaríamos sistema integral de gestión, y que finalmente debe ser capaz de responder a cada una de estas necesidades. Bien. Cuando ya tenemos claro entonces el marco que circunscribe una organización, entonces pensemos cómo es que vamos a planificar todo un modelo integral estratégico que transversalmente pueda incorporar todos los niveles de la organización y que haga una articulación o que, a través de la interacción de procesos, pues, cobre fuerza esa comunicación interna para poder lograr los metas y propósitos que la alta dirección se ha planteado lograr. Entonces, aquí vemos un planteamiento básico de un ciclo PHBA en donde nosotros en términos de gestión debemos ver con ojo crítico la planificación en términos de la estrategia actual de la organización y la estructura del sistema que actualmente está viviendo los procesos. Aquí es importante que nosotros tengamos toda la disposición de efectuar los cambios que sean necesarios para que estas pretensiones, estas necesidades que permanentemente las organizaciones están identificando dentro de un contexto global, dentro de los cambios económicos, políticos, sociales que se generan necesariamente en nuestro país, pues, hombre, en esa misma medida en que estos cambios se van generando, nuestra estrategia también debe virar de acuerdo con estos cambios y tenemos que tener esa capacidad para poder hacer los ajustes necesarios en nuestra cadena de valor para que se puedan lograr estos nuevos retos. Dentro de esta evaluación inicial, vamos a ver en un momento que es claro hacer una evaluación del estado actual de la organización, empleando cualquier tipo de herramienta. Me parece que la matriz DOFAR es una excelente herramienta, siempre y cuando se potencien sus resultados si tengo una metodología adecuada, en un momento vamos a hablar de esto, y a través de esa evaluación nosotros podamos establecer si la estrategia actual corresponde a esas necesidades o si efectivamente hay que hacer una validación y un ajuste en la visión. Y de igual manera, si la estructura del sistema en términos de procesos, en términos de interacciones y comunicaciones internas, es capaz de satisfacer esos cambios. De hecho, cuando hay un cambio en este entorno, cuando la organización se ve obligada, por ejemplo, con la entrada del TLC en algunos sectores, se ven obligados a adoptar ciertas estrategias, por ejemplo, estrategias de supervivencia, la estrategia no puede ser la misma. Es decir, el contexto estratégico y el norte que va a la organización no puede ser el mismo. Es decir, que la misión, la visión, la política, muy seguramente, deben cambiar y deben ser modificadas con el ánimo de poder contextualizar todo el modelo de gestión y que todos se puedan articular y unir para lograr mantener esa directriz o esa estrategia de supervivencia y posteriormente, pues, se pueda hacer una nueva proyección. ¿Tienen alguna inquietud? ¿Vamos bien hasta el momento? ¿Me escuchan? Ok. Muy bien. Dentro de la parte de seguimiento, medición y análisis, nosotros debemos definir los métodos necesarios para hacer una planificación clara de cómo vamos a medir esa estrategia y cómo vamos a articular cada uno de los procesos. Entonces, aquí ya comienza a cobrar fuerza el tema de las fichas de los indicadores, del procedimiento para medición y análisis de datos, etc. Yo quiero aprovechar para hacer una cuñita especial, ya haciendo uso, pues, del rol de auditor de IconTech y es la pertinencia. Si bien es cierto y sorprendido, yo no, no nos pide como requisito tener un procedimiento para medición y análisis. Es muy recomendable que cuando vamos entrando ya a estas sustancias de éxito sostenido y especialmente el fortalecimiento del modelo de medición, es muy aportante tener un procedimiento para efectuar medición y análisis con el ánimo de que los análisis que realicen todos los líderes del proceso, las personas que participen, pues, tengan unos aspectos mínimos que permitan en una reunión de grupo primario o en un comité gerencial, pues, primero establecer cuál es el estado real del proceso, cuál es el estado del logro de los objetivos y las metas y posteriormente que se induzcan a buenas acciones correctivas, preventivas y de mejora. Entonces, es importante que lo tengamos allí presente. Y de igual manera, pues, ver que la medición y el análisis tiene una consecuencia final que es el mejoramiento. De hecho, en los ejercicios de auditoría que he tenido la posibilidad de realizar durante estos años, lastimosamente, una de las fuentes de información menos comunes para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora han sido los resultados de los indicadores de gestión. Muchas de las preguntas que se hacen son, bueno, ¿y dónde dice la norma 9001 que yo debo tomar acciones de acuerdo con los resultados de los indicadores de gestión? Pues, si nosotros preguntamos el número 851 de mejora continua, dice la norma 1001 que la organización debe mejorar, perdón, la organización debe mejorar continuamente el sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas, las acciones preventivas y la revisión por la dirección. Entonces, quiere decir que un análisis de datos siempre debería llevarnos a tomar algún tipo de acción como tal, especialmente cuando vemos que hay una tendencia en incumplimiento de las metas. Si alguien tiene alguna inquietud o quiere aportar algo, adelante, ¿listo? Bien. ¿Cómo vamos a iniciar entonces todo el planteamiento del balance? Como les mencionaba hace un momento, antes de establecer cualquier mecanismo de medición, es absolutamente indispensable que nosotros conozcamos cuál es el estado de la organización en diferentes escenarios. Allí es donde la matriz DOFA cobra fuerza y desempeña un papel importante. A nosotros históricamente nos han enseñado que una matriz DOFA es un listado o una identificación de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Y uno se preguntó, ¿qué hago con eso? Cuando identifico eso, ¿qué hago con eso? Entonces, algunos dicen, bueno, las debilidades hay que convertirlas en fortalezas y las amenazas en oportunidades. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hago ahí realmente? Cuando yo le identifico eso, ¿qué hago? Aquí el planteamiento, la recomendación que yo le hago a las empresas que he tenido la oportunidad de acompañar en todo el montaje del balance scorecard es, vamos a hacer una evaluación del contexto y el entorno de la organización bajo la matriz DOFA, pero buscando hacer una identificación de estrategias ofensivas, estrategias defensivas, estrategias de adaptación y estrategias de supervivencia. Y para eso hay una metodología. Una metodología en donde hacemos uso de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, se establece un sistema de calificación y de acuerdo con ese sistema de calificación y la viabilidad que tienen estas estrategias, pues nosotros vamos a decir, bueno, vamos a implementar una estrategia ofensiva en este aspecto, vamos a implementar dos estrategias de adaptación o no, el modelo va a ser totalmente conservador y lo que vamos a hacer es implementar estrategias a nivel de supervivencia porque el TLC nos está obligando inicialmente a protegernos y a no desaparecer del mercado. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo tengo claro hacia dónde debo orientar mi estrategia, yo tengo que hacer una revisión de los componentes actuales que hacen parte de la estrategia, visión, visión, política, objetivos, etcétera, de ahí para abajo, porque yo no puedo estar orientando mi gestión hacia una estrategia de supervivencia y mis objetivos estar orientados a aumentar una participación en el mercado o a atacar el mercado de manera agresiva con el mercado, es el que en este momento me está generando perjuicio. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos que tener claro que ese resultado de esas estrategias producto de la matriz DOFA tiene que convertirse más adelante en unos objetivos estratégicos que voy a tener que incorporar al interior del modelo de gestión. Muy bien. Cuando entonces ya tenemos estos resultados de la evaluación del entorno de la organización en todo este contexto, nosotros tenemos que validar la pertinencia actual y la coherencia que tienen los componentes estratégicos que actualmente rigen nuestra organización. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos una misión que es muy ajustada a nuestras pretensiones actuales, tenemos una visión que tiene un horizonte de cumplimiento a siete, ocho años, por ejemplo, y vemos que la evaluación del contexto nos está obligando a hacer una revisión de esa visión porque con el estado actual la organización no va a poder lograr esa visión. Es importante que tengamos toda la convicción de hacer una revisión y replantear la orientación que tiene esta visión. ¿Por qué es tan importante hacer este replanteamiento? Hoy en día, y se los digo con conocimiento de causa, las grandes empresas, las grandes organizaciones, inclusive, con mucho más énfasis, aquellas que son socialmente responsables, que ya han incorporado indicadores de responsabilidad social, que ya los reportan, que tienen un modelo basado, por ejemplo, bajo la UNIT ISO 26.000 de responsabilidad social, son empresas que ya han visto la necesidad de incorporar en su evaluación de proveedores, en su evaluación de contratistas, el logro de la visión de la organización. Cuando usted dice en su visión que estará posicionado, que será la mejor opción en el mercado por su calidad, una empresa le puede decir, listo, usted dice que para el año 2016 no va a ser, nosotros vamos a monitorear el cumplimiento de esa visión, porque yo necesito trabajar con la mejor opción del mercado. Y eso se convierte en un compromiso dentro de la misma relación contractual con el proveedor y con el cliente. Quiere decir esto que estos elementos estratégicos que nosotros hemos conocido durante toda nuestra trayectoria profesional, que normalmente es un cuadro muerto, una letra muerta pegada en un modo. Vemos que se convierte ya en un aspecto totalmente integral de nuestra gestión y que por ende nosotros debemos asegurar el logro de ese propósito. Así como debemos asegurar el logro de la política de calidad a través de los objetivos de calidad, también tenemos que asegurar ese compromiso que se está generando a través de la visión. Y más aún, si en la visión se menciona algún compromiso social, recordemos que aquellas empresas que son socialmente responsables tienen, dentro de sus materias fundamentales, tienen unos componentes, particularmente un componente que va orientado a la gestión con los proveedores y que dentro de ese componente se hace una evaluación de qué tan justa es la remuneración con los empleados, qué tan justa o qué tanto compromiso tiene la organización con el medio ambiente. Y son aspectos que normalmente uno ve que se declaran dentro de la proyección de la visión. Entonces, lo que se pretende a través de esta evaluación es saber si efectivamente existe esa articulación entre el contexto actual de la organización, los componentes estratégicos y obviamente las pretensiones que tienen nuestros clientes, que son finalmente las que justifican la existencia de la organización. ¿Hasta el momento he sido claro o hay alguna inquietud? ¿Hasta el momento he sido claro o hay alguna inquietud? ¿Hasta el momento he sido claro o hay alguna inquietud? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, entramos a hacer una reflexión importante y es listo. Si yo veo que la misión, la visión, la política sí van a ser coherentes con esa evaluación y si entre ellas mismas son coherentes o no. Uno de los aspectos que hacen que las organizaciones no logren implementar su estrategia es que no hay una metodología clara y formalmente definida para la construcción de la misión, la visión y la política de calidad, por ejemplo, entre otros componentes estratégicos. Porque normalmente nos han enseñado, listo, una misión debe tener esto, esto e incluye el compromiso social y es casi que una inspiración de la alta dirección o el gerente donde de acuerdo con su experiencia en el mercado, su experiencia en el negocio, es un párrafo que muestra esa experiencia y que muestra ese compromiso que ha asumido con el cliente y con la calidad de sus productos y sus servicios. En otras oportunidades vemos que el gerente lo que hace es apoyarse en otros colegas y le pregunta, hombre, ¿no tienes una misióncita por ahí que no estés usando? ¿Para qué va a ser la mía? Y eso es lo que hacen. También copian una misión de otra organización similar y con base en esa misión es que soportan entre comillas toda su estrategia. Recordemos que independiente de que nosotros seamos del sector de la construcción, seamos del sector eléctrico, seamos de un sector de manufactura o de un sector de servicios y que tengamos competidores similares a nosotros, nunca van a ser iguales a nosotros ni nosotros vamos a ser iguales a ellos. Si nosotros hacemos zapatos, pues hacemos zapatos igual que todos, pero no los debemos de la misma manera. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tengamos un direccionamiento estratégico propio y totalmente ajustado a nuestras necesidades. ¿Ahí me están escuchando bien? ¿Ahí me está escuchando bien? ¿Ahí me está escuchando bien? ¿Ahí me está escuchando bien? Perfecto. Ok. Muy bien. Entonces, un ejercicio importante para hacer una buena construcción de un modelo estratégico basado en balances con CAD es que aseguremos en primera instancia la coherencia y la alineación que tiene la misión, la visión y la política de calidad. Si tenemos otras políticas como política de seguridad de la información bajo el 17.001, política de salud ocupacional de 18.001, política ambiental 14.000, todas las cuestas consideren 28.000 de la cadena de suministro, la idea es que nosotros hagamos un ejercicio de alineación estratégica. ¿Y cómo se hace esa alineación estratégica? Bueno, pues, tenemos que hacer una descomposición de cada uno de estos elementos estratégicos en directrices. Por ejemplo, la misión dice, contamos con un personal altamente calificado, listo, eso es una directriz. Misional. Que la política de calidad dice, contamos con personal altamente calificado, hombre, entonces, personal competente y personal calificado tienen una relación directa, son coherentes. Y en la visión dice que seremos reconocidos por nuestra alta calidad profesional. Entonces, hay una coherencia entre estos tres elementos. ¿Dónde comienzan a generarse dificultades para plantearnos los objetivos? Cuando vemos que los componentes de la misión, los componentes de la visión y los componentes de la política no empiezan a encontrarse, es decir, que quedan sueltos. Y cuando nosotros detectamos que quedan sueltos, que no hay una alineación coherente entre esos tres elementos, misión, visión y política, entonces detectamos que es pertinente hacer una revisión de esos elementos para que la alineación estratégica nos lleve al planteamiento de unos objetivos globales que aseguren el logro de toda la estrategia. Cuando nosotros hablamos de alinear estratégicamente estos componentes, quiere decir que de esa alineación van a salir cinco o seis objetivos estratégicos. Nosotros ya no hablaríamos de objetivos de calidad, ya no hablaríamos de objetivos de seguridad, ya no hablaríamos de objetivos ambientales, sino que estaríamos hablando de objetivos estratégicos. Y cuando un auditor de Icontect, por ejemplo, de cualquier otro ente certificado, ve que la conversación de la organización ya no es en función del mínimo requerido por el estándar, ejemplo 9001, sino que la organización dice, no, es que nosotros ya trascendimos un poco y nosotros no estamos apuntándole solo al logro de los objetivos de calidad, sino a todos los objetivos que se plantean dentro de un modelo integral de gestión basado en la parte ambiental, calidad, salud, etcétera. El auditor allí puede concluir que ya hay un nivel de madurez, que ya hay un nivel de ajuste a buenas prácticas de gestión y que el sistema de gestión se está convirtiendo en un beneficio para la organización en donde cada una de sus herramientas van a facilitar el día a día para facilitar el trabajo en cada uno de los procesos y que no simplemente se tiene como justificación o sustentación de cumplimiento de unos requisitos básicos como por ejemplo los del 911. Muy bien. ¿Tienen alguna inquietud hasta el momento? ¿Me hacen alguna cenita o la carita si estamos bien? Ok, perfecto. Son las mujeres las que hablan, eso es lo que veo en este momento, las que se pronuncian pues. Muy bien. Todos, todos. Perfecto. Bien. Cuando nosotros entonces ya tenemos claro el tema de la alineación estratégica y tenemos ya articulado el contexto estratégico de la organización. Es decir, ya tenemos los resultados de la matriz DOFAM y ya tenemos una alineación estratégica, hay que hacer una alineación entre esos dos elementos. Ustedes se preguntan ahí, ¿y eso cómo se hace? Miren, cuando yo hago la evaluación bajo la matriz DOFAM, esa matriz me arroja los resultados en términos de estrategias, lo que les mencionaba hace un momento. Estrategias ofensivas, detensivas, de adaptación o de supervivencia. ISO 9004, que es la norma de gestión para el éxito sostenido en una organización, plantea que los objetivos de una organización parten de la definición de unas estrategias. No, como normalmente lo conocemos, donde se definen objetivos y luego estrategias. Dice, de la estrategia parte la definición de una serie de objetivos. Estrategias, quiere decir que cada una de esas estrategias que se hacen de la DOFAM yo lo debo convertir en un objetivo estratégico. Entonces, si me salieron tres estrategias, o dos o las que sean, de supervivencia, por ejemplo, quiere decir que voy a tener tres objetivos estratégicos asociados a cada una de ellas. O sea, un objetivo por cada una de las estrategias. Y luego, de la alineación estratégica de misión, misión y política, van a salir unas directrices generales que se llaman directrices estratégicas. Ya no son las directrices de la misión o que componen la misión, ya no son las directrices de la misión o que componen la misión, o las directrices de calidad de la política, sino que de la alineación y de la coherencia que existen entre ellas, van a salir las directrices estratégicas. Y de cada directriz estratégica vamos a plantear un objetivo estratégico. Cuando planteamos tantos objetivos estratégicos como directrices estratégicas resultaron de la alineación de la misión, la visión y la política, yo voy a mirar la coherencia entre esos objetivos y los objetivos que se definieron de la matriz DOFAM producto de estas estrategias resultantes o concluyentes. Y se van a dar cuenta que en algún momento van a haber objetivos que son casi que el mismo. Entonces, la conclusión de esta alineación inicial es que yo no voy a tener 7, 8, 20 objetivos de acuerdo con la cantidad de sistemas de gestión que tengo implementado, sino que voy a tener 6 o 7 objetivos estratégicos y generales que van a asegurar el cumplimiento de la estrategia de manera integral. Es decir, si se logran esos 6 objetivos o 7 objetivos, yo puedo asegurar que logre la misión, logre o que estoy logrando la visión, que logre la política de calidad, la política ambiental, la política de seguridad y demás elementos o técnicas que tenga actualmente la organización. Bien. Cuando yo ya tengo claros esos objetivos estratégicos, que enseguida vamos a ver rápidamente una metodología sencilla para la redacción de esos objetivos, yo tengo que hacer algo llamado el despliegue estratégico. Y es aquí donde comienzan a fallar los sistemas de gestión. ¿Por qué comienzan a fallar? Porque hay una brecha muy grande entre la estrategia de la organización o los objetivos de la organización, que son estos objetivos estratégicos y los objetivos que se plantearon dentro de los procesos. Entonces, vemos en algunas oportunidades que hay procesos que tienen unos objetivos que uno dice, ¿a qué le apunta eso? Yo me encontraba en auditorías objetivos de procesos que asparrizaban, hombre, que es que bregar a ver el objeto y el proceso, bregar a ver si se puede lograr la calidad como que bregar a ver ojo. Entonces uno dice, ¿qué es esto? ¿Qué le apunta? Entonces, es ahí donde uno ve que no hay una real alineación y por parte de los procesos no hay un conocimiento claro de qué persigue la institución o la organización a nivel estratégico. Entonces, cuando yo ya tengo claro que debo desplegar estos seis o siete objetivos estratégicos a los procesos, entonces ya comienzo a hablar de un balance scorecard. Ya comienzo a decir, bueno, yo tengo que crear un modelo de gestión por procesos que sea capaz de satisfacer la estrategia actual de la organización. Y cuando comenzamos a hacer estas reflexiones, nos damos cuenta que nuestros objetivos de procesos no corresponden o no se dispacen de esos objetivos como tal. Yo voy a poner un ejemplo muy simple. Hombre, yo soy el proceso de compras. ¿Cuál es el objetivo del proceso de compras? Entonces, normalmente uno ve que los objetivos de los procesos de compras van muy orientados a su parte operativa. Ah, bueno, compras. El objetivo es comprar o abastecer los procesos de acuerdo con las necesidades. Y no, de pronto, tenemos claro que los procesos también deben evolucionar en su objetivo acorde con la evolución misma del sistema y las pretensiones de la alta dirección o del modelo estratégico que la alta dirección plantea. Entonces, en ese orden de ideas, un primer objetivo para un proceso de compras puede ser adquirir productos, insumos o contratar servicios conformes con los requisitos mediante el uso de proveedores confiables. Y sobre eso se vienen unos indicadores. Así es que normalmente funcionan los procesos en las organizaciones. Y eternamente vamos midiendo la conformidad de los productos o servicios contratados, otra vez, pues, de las entregas que nos los proveedores, el indicador, número de productos conformes o número de pedidos conformes o de total pedidos. Y eso dando 100 y 100 y 100 y son unos resultados altísimos. Y la parte de evaluación de proveedores es igual. La pregunta es, ¿es objetivo seguirá siendo ambicioso? No. Entonces partamos del primer concepto, que es un objetivo. Es algo ambicionado, es algo que deben alegar reto. No deberíamos definir un objetivo de algo que ya logramos. Entonces cuando yo sé que ya tengo unos proveedores y muy confiables, que llegaron a un punto máximo, y que la conformidad de los productos o de sus pedidos es altísima, yo tengo la necesidad o tengo la responsabilidad de hacer una validación de ese objetivo. Entonces, si ya hay un logro frente a este propósito, la organización debe pensar, listo, ¿qué pongo a hacer a COMPAS? Entonces, aquí es donde yo debo decir, bueno, hay un objetivo estratégico en una perspectiva financiera que va a orientar a disminuir costos. ¿Será que COMPAS nos debería ayudar a disminuir costos? Entonces hacemos una alineación, hacemos un despliegue de ese objetivo estratégico, de esa perspectiva, a ese objetivo de ese proceso. Entonces el objetivo de COMPAS va a ser disminuir costos por adquisición de productos y usamos un contrato sin beneficios. Y de esta manera, cuando ustedes le pregunten COMPAS, ¿cómo contribuye al logro de la estrategia de la organización? Así me describo un objetivo financiero de la organización que es un despliegue de costos y nosotros desde la adquisición de productos y usamos un contrato sin beneficios, lo hacemos. ¿Sí? Andrés, ¿y entonces van a seguir comprando o van a seguir evaluando proveedores? Claro que sí. Por requisito de ISO 9000 uno lo debe hacer, por ejemplo. Debe seguir evaluando proveedores. Debe seguir manteniendo un buen nivel de calidad en sus productos o los pedidos que se envía el proveedor. Pero ya no van a ser indicados desde el resultado de gestión, sino que van a ser indicados desde el monitoreo de seguimiento. Los vamos a mantener como puntos de control dentro de nuestro proceso de COMPAS. Pero ya no van a ser los medidores de la estrategia de ese proceso. Hasta el momento queda claro cómo comenzamos a hacer ese despliegue. ¿Me hacen una señal, por favor? No veo la seña. Perfecto, muy bien. Listo. ¿Qué no te queda claro, Ivonne? Cuéntanos. Dame un segundo que no te escucho. No escucho. Sí, sí, perfecto. Ok, mira. Tú tienes un sistema de gestión de calidad ISO 9001, ¿cierto? Ok. Resulta que tú tienes el número 74. Ahí tienes el GPMIL también. Perfecto. Tú tienes un requisito que es 74, que es compras de 9001 y 74, que permite la adquisición de bienes y servicios. Entonces, tú debes hacer una selección de evaluación y revaluación de proveedores. Tú eso lo vas a seguir haciendo, ¿cierto? Entonces, son requisitos mínimos que traen estos dos espaldas. Entonces, sin embargo, el reto, el propósito del objetivo de compras no va a ser ese. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros definimos objetivos para cada uno de los procesos, nosotros no vamos a pensar en qué es lo que hace el proceso. Porque es que lo tenemos muy claro. Compras, compra. Y debe asegurar unos mínimos requeribles. Lo que nosotros vamos a hacer es, a través de esa función de compras, qué reto le vamos a poner a compras que aporte la estrategia. Si la estrategia en la parte financiera, si uno de los objetivos es disminuir costos, el objetivo en la caracterización del proceso de compras va a ser disminuir costos, pero por adquisición de productos, insumos o contratación de servicios. Esa es la contribución que va a hacer compras. Pero compra va a seguir seleccionando, evaluando, revaluando proveedores. Pero ese no va a ser su reto, porque es que no seguramente ese reto ya lo logró. ¿Sí me va a entender? Sí, correcto, frente a la calidad. Igual, es que recuerda que nosotros tenemos que, dentro de la función de las compras, nosotros tenemos que asegurar que los productos cumplen con requisitos. ¿Cierto? Y más si tienes GPMIN, pues en la parte de la ley de contratación, tú debes asegurar que esos productos o servicios que contrates cumplan con requisitos legales también. Igual, frente a la calidad, se va a mantener. Lo que les quiero decir con esto es que un proceso como compras no va a estar determinado en su reto inicial o en su reto posterior, tal vez en el iniciar o en el reto posterior, a medir las mismas variables. Porque esas mismas variables ya dejaron de ser retadores. Cuando los indicadores llegan a puntos máximos, que no necesariamente son un 100%, puede ser el 90 o 95, inclusive un valor menos, inferior, llegan a ese punto, ya deja de ser retador. Quiere decir que el objetivo debe mirarse hacia otro lado. Y en este caso, ya está alineado totalmente con la estrategia. ¿Te queda claro? Igual, me dice entender. Ok, pero entonces quiero que te quede claro que no es que vayas a dejar de evaluar tus proveedores, ni tampoco de evaluar la calidad de los productos que te está entregando el proveedor. Vale. Sí, Paola, dime. Dime, Paola. ¿Estamos hablando de tirar puntos con ciertas cosas? Correcto, sí. Sí. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Mira, este es otro de los procesos que tiene... Ok. Perfecto. Bien. Mira, Paola, es una muy buena pregunta, al igual, pues, es la pregunta de Ivonne. ¿Qué pasa con el tema de gestión humana? Correcto. El tema de gestión humana tiene una connotación de acuerdo con el tipo de empresa, si es una empresa privada o si es una entidad pública. Hay un mito dentro de la implementación del proceso de gestión humana y es que nosotros concluimos que si estamos desempeñando cierto cargo es porque ya somos competentes y eso es totalmente falso. Nosotros, nosotros, muy seguramente cumplimos con unos requisitos básicos en términos de competencias, pero nosotros debemos asegurar el logro de esas competencias o responder a las competencias, tal cual como están definidos en nuestros perfiles de cargo. Es aquí, entonces, donde comienza a jugar un papel importante, el mejoramiento de las competencias del personal. Siempre va a ser un reto el mejoramiento de competencias. El reto es, ¿hasta dónde? ¿Cuánto? Entonces, muchas empresas ya con este grado de conciencia dicen, listo, nosotros tenemos una planta de cargos y tenemos N cantidad de empleados. ¿Cuántas de esas personas realmente cumplen con las competencias? Entonces, sabemos que tenemos que tener un modelo de evaluación de competencias ajustado o alineado con el perfil de cargo. Es decir, nosotros debemos tener un perfil de cargo definido de acuerdo con las necesidades de la organización y no crear un perfil de cargo ajustado a la persona que está desempeñando el cargo. Ese es el primer aspecto que debemos tener muy claro. Cuando yo hago una evaluación de competencias, o sea, en formato de evaluación, en la metodología de evaluación, y está alineada con el perfil del cargo, y yo evalúo a la persona de acuerdo con esos dos aspectos, yo establezco algo que llaman brechas. Y de esas brechas parte el mejoramiento continuo de cada una de las personas. Entonces, normalmente un objetivo en el proceso de gestión humana, las organizaciones y las empresas lo orientan es a medir qué tanto se cumplió con el plan de capacitaciones. Eso realmente no mide la gestión de un proceso de gestión humana. Realmente, la gestión de ese proceso se mide en función del mejoramiento de las competencias que ha tenido el personal. Entonces, yo puedo, en una primera instancia, al definir el objetivo de un proceso de gestión humana, decir, ¿cuántas personas se están cumpliendo con las competencias? X por ciento. Listo. ¿Cuáles son las competencias más débiles? En términos comunes. Es decir, hay competencias que son comunes para todo el personal. ¿Y cuáles son individuales? Y allí aplicamos algo que se llaman los PDIO, planes de desarrollo individual, los PDIO, planes de desarrollo grupales. ¿Cierto? Con base en estos resultados, el proceso de gestión humana puede tener un primer reto, un subjetivo de decir, listo, voy a asegurar que el personal cumpla con las competencias. Ah, bueno, pero ¿qué tanto el personal? Voy a asegurar que el ochenta por ciento del personal cumpla con las competencias requeridas. De acuerdo con los perfiles existentes para cada cargo, para el segundo semestre del dos mil catorce. Estoy diciendo cualquier cosa. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy a lograr? Mediante el suministro permanente de capacitación. Por ejemplo. Ese es un primer reto. Cuando nosotros ya logramos que todos cumplan con ese mínimo establecido en el perfil del cargo, y ya aseguramos ese porcentaje grande, o si aseguramos que el ciento por ciento cumple con estas competencias, el proceso de gestión humana ya puede virar hacia otra parte. Por ejemplo, puede orientarse a mejorar las competencias. Quiere decir que los perfiles muy seguramente los vamos a subir de nivel, y que de esta manera, gestión humana va a contribuir a ese mejoramiento continuo. Es decir, a través del mejoramiento de las competencias, se van a implementar mecanismos de mejoramiento. O sea, que es totalmente necesario que uno tenga instaurado como esta selección o esta por competencias, o sea, utilizar el modelo de competencias. Es totalmente necesario para este tipo, porque, por ejemplo, si no lo manejamos desde esa perspectiva. Sí, absolutamente indispensable. De hecho, dentro de las cuatro perspectivas del balance es cortar, hay una que es innovación y aprendizaje, o innovación y competencias, o también llamadas de potenciales. Allí, hay una explicativa de definir objetivos de la parte humana. Adicionalmente, al modelo del balance es cortar, que le adhiere un componente que se llama E-Rotal Performance es cortar, y es cuando yo despliego la estrategia hasta los puestos de trabajo. Partiendo de la misión y la visión de un puesto de trabajo, alineada con la misión y la visión de un proceso, y alineada con la misión y visión de la organización. Y de las expectativas que tenga una persona cuando entra a desempeñar un cargo. Entonces, esa alineación total de la estrategia, o es decir, el total de la estrategia hace que la gestión sea totalmente integrada. Y para poder, desde un embargo, poder aportar a la estrategia de la organización, es absolutamente indispensable que tengamos un buen planteamiento de nuestros perfiles de cargo. Y que su perfil de cargo sea devaluado a través de un buen método, finalmente, si se ajuste a lo que está planteado en su perfil. Porque a veces, utilizamos un solo formato estándar para todas las competencias, para todos los cargos, y al momento de una evaluación uno dice, no, probablemente no agrega ningún valor. Esto se tiene es por ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Sí, sí. ¿Qué es lo que se hace? Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a continuar en coherencia con lo que acabamos de mencionar. bueno, nosotros si ya tenemos claro cuáles son esos objetivos estratégicos que ya determinamos producto de la evaluación de la matriz DOFA, de la alineación estratégica de estos componentes de misión, visión, etcétera, esos seis o siete objetivos que vengo mencionando generales, la idea es que nosotros los podamos incluir o los podamos clasificar a través de cuatro perspectivas básicas que vinieron Norton y Kaplan dentro del modelo del balance scorecard. Entonces, ellos dicen que a través del planteamiento de objetivos que se incluyen en cuatro perspectivas se pueden monitorear de manera íntegra de una organización. La primera perspectiva es la perspectiva financiera. Esta perspectiva financiera, como les decía ahorita, incluye todas esas pretensiones en términos económicos de la organización. Va orientado al tema de costos, va orientado al tema de gastos, el tema de rentabilidades, continuidad del negocio en términos de operaciones económicas, etcétera. La idea es que nosotros, desde el planteamiento de esa alineación estratégica previa, nosotros hayamos identificado algún tipo de objetivo en términos financieros. Es que si usted da a la alta dirección al gerente le dice, doctor, es que yo no tengo en el planteamiento ningún objetivo en términos financieros, le digo pues que nos llega a la quincena más rápido. Así de sencillo es. Porque es que la alta dirección tiene una pretensión muy grande y es que nuestro negocio sea sostenible en el tiempo. Y un negocio que no genere rentabilidad o no genere continuidad, sino pérdidas, es un negocio que empieza a desaparecer. Entonces nosotros tenemos que asegurar, contar con unos objetivos estratégicos en términos financieros, claves que yo vaya a monitorear en un tiempo determinado. Seguida de la perspectiva financiera tenemos la perspectiva de clientes. En la perspectiva de clientes está todo lo relacionado con esa relación con el cliente, con cumplir con sus necesidades y expectativas, inclusive con el tema de incremento de las ventas en términos de posicionamiento, en términos de reconocimiento, en términos de generar impacto, generar efectividad en la gestión comercial y de mercadeo. Y aquí quiero hacer rápidamente una diferenciación entre estos términos de eficacia, eficiencia y efectividad. Cuando yo hablo de la efectividad de las ventas, cuando hablo de la eficacia de ventas, cuando hablo de la eficiencia de las ventas o de un plan de mercadeo, yo tengo que tener muy claro cuál es el planteamiento de ese objetivo y cómo lo voy a medir. Por ejemplo, si yo hablo de la eficacia de las ventas, yo lo oriento al cumplimiento de un presupuesto de ventas. O sea, soy eficaz en la medida en que cumplo con un presupuesto de ventas. Soy eficiente en la parte de ventas y mercadeo si lo que invertí en términos de recursos económicos, tiempo, para implementar algún tipo de estrategia, si logro realmente mi objetivo esperado. Yo puedo ser eficaz, puedo lograr un presupuesto de ventas, pero con un nivel de eficiencia muy bajo. Es decir, a unos costos muy elevados. Hay organizaciones que tienen departamentos de mercadeo y ventas que son muy costosos para el beneficio realmente que son logrados. O sea, no logran ese presupuesto de ventas y por ende se hace ineficiente a veces sus operaciones o sus actividades. Y en el tema de efectividad de un proceso de mercadeo y ventas, por ejemplo, se enmarca hacia, listo, yo ya vendí, cumplí con el presupuesto, pero qué tan efectivo, qué tanto impacto generó el que yo haya vendido, el que yo haya logrado este presupuesto. Entonces, tres variables que se podrían orientar bajo el término de efectividad es dentro de esas ventas y generé recompra de servicios, un indicador importante. Dos, hubo referenciación por parte de estos clientes. Es decir, producto de esa buena gestión que yo hice con el cliente, el cliente me refirió otros clientes. Tres, qué beneficios adicionales el cliente me generó producto de esa buena relación comercial. O la misma disminución de la deserción de los clientes. Entonces, aquí es importante aclarar que el concepto de efectividad no es, como históricamente nos lo han enseñado aquí, la suma de eficacia más eficiencia. Yo puedo ser efectivo sin ser eficaz y sin ser eficiente. Se espera que de ser eficaz y eficiente seamos efectivos. Pues yo puedo ser eficaz y eficiente y no efectivo. Cumplir con un presupuesto de venta, gastarme un dinero para eso, pero no generar ningún efecto o impacto dentro de un contexto o de acuerdo con unas pretensiones complementarias que tenga la alta dirección. Ustedes bien saben que es muy peligroso depender de un cliente parecido. Yo puedo tener un presupuesto de venta determinado por un cliente parecido, pero si ese cliente no me referencia a otro, si yo no consigo otros clientes, si ese cliente se me va, pues se me acaba en el precio. Esos son los elementos importantes a tener en cuenta. Tenemos una perspectiva de procesos. En la perspectiva de procesos, de manera muy integral, nosotros definimos hacia dónde es que se orientan las expectativas y necesidades de la dirección. Es decir, hoy en día ya no basta solo con producir o fabricar o prestar servicios de calidad, sino a qué costo. Entonces aquí comenzamos a trabajar objetivos orientados a la eficiencia, a los costos de no calidad, a los costos de calidad, al cumplimiento de los planes y programas de producción que son absolutamente determinantes y que le pegan en gran medida o tienen relación con la perspectiva financiera. Bien. Dentro de esta perspectiva de procesos, la idea es que todos los procesos sean conscientes y cómo contribuyen con el logro de la estrategia desde la parte financiera y desde la misma parte operativa. ¿Por qué hago énfasis en estos aspectos? Porque muchas veces nosotros hacemos un uso irracional de nuestros recursos y no reconocemos cómo eso genera impacto dentro de las pretensiones de la organización. Les cuento una anécdota rápidamente, que sea, que pude evidenciar en un proceso o en una organización que tuvo la oportunidad de asesorar en todo el tema del balance y cómo, a través de la perspectiva de procesos y a través de la perspectiva de innovación y aprendizaje, pudieron generar beneficios para los mismos empleados. Resulta que los costos de no calidad eran elevadísimos. Tenían un NAC muy bajito, es decir, el nivel de aceptación de calidad era muy bajito. Entonces, los costos eran muy altos. Luego de un proceso de normalización y un proceso de concientización y de sensibilización del personal, se llegó a un acuerdo. Es decir, hubo una política de incentivos, como mencionaba ahorita, creo que fue Divón o Paula, se definió una política de incentivos. Eso se dice inicialmente a espaldas de los empleados, es decir, los empleados empezaron a disminuir los costos de no calidad, los productos no conformes. Y la alta dirección lo que hizo fue definir una política de retribución, es decir, si se recuperaban en un turno de trabajo 10 millones de pesos, 2 millones de pesos se le repartían a los empleados que trabajaron para disminuir ese producto no conforme. Y si eso lo llevamos al total performance scorecard, eso tiene un impacto y una connotación muy grande para el empleado. Cuando el empleado llega con una expectativa de, veas que yo quiero proseguir casa, yo quiero mejorar mis condiciones de vida, mi calidad de vida, y producto de ese buen trabajo, de ese buen aprovechamiento de los recursos, de esa disminución, de ese reciclaje, de muchas cosas, eso se ve retribuido en beneficios para ellos. De hecho, hay empresas que han creado fondos que se subsidian producto de eso, de la disminución de los productos no conforme a los costos de no calidad. Entonces, allí en los procesos ya se comienza a manejar un nivel de conciencia frente a ese uso racional y a cómo debemos ser productivos en beneficio de unas expectativas de la alta dirección y en general de otras partes interesadas. Bien. Y tenemos una última perspectiva que es la innovación y de competencias o innovación y aprendizaje. En esta perspectiva va todo el tema de gestión humana relacionado con competencias, desempeño, motivación, compromiso del personal y adicionalmente la parte de innovación, la parte de, por ejemplo, de desarrollo de nuevos productos. Algunas organizaciones tienen áreas de I+,D+,I, de investigación, desarrollo e innovación. Y también desde el punto de vista de adquisición de tecnología y otros elementos claves del poder de infraestructura de la organización. A mí es importante tener claro que al momento de definir competencias, esas competencias deben estar muy determinadas precisamente con base en las necesidades que tiene la organización a corto, mediano o largo plazo. Quiere decir esto que si en algún momento la estrategia general de la compañía cambia, muy seguramente eso va a generar impacto en algunas partes o en algunos procesos y en algunos casos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo lo pregunto. En un tema de innovación y competencia, nosotros somos constructores y de eso seamos enfocados en este nuevo tema de innovación y tenemos una dirección de construcción sostenible e innovación. Sin embargo, digamos que este tema no se mueve tan rápido ni tan eficiente, pues por la misma cultura a la que estamos dirigidos. Entonces teníamos un proyecto, pero el proyecto en seis meses se ha movido realmente muy, muy poco. Entonces, ¿cómo hacer para estar pendientes de esa innovación? Pero que ese resultado sí, o sea, ¿qué pasa cuando ese resultado no está siendo tan óptimo como esperamos? Que nosotros sí creemos en innovación y la queremos implementar, pero el mercado es muy cerrado para el tema. Claro que sí. Mira, es una muy buena pregunta y no creas que eres la única compañía o organización que tiene esa característica. Lo que pasa es que los procesos de innovación todos sabemos que requieren de unos recursos y requieren de una dedicación. Entonces, hay organizaciones que en su core está la diferenciación de sus productos o sus servicios con respecto a la competencia y deben dedicar una planta de personal, deben dedicar unos recursos a eso. Otras organizaciones que están impulsionando pueden tener algunos proyectos en términos de innovación, pero que muy seguramente no tienen esa misma dinámica precisamente porque no o no se cuentan con los recursos o de pronto no es una directriz prioritaria para la dirección. Entonces, lo importante aquí es que cuando tú definas un objetivo estratégico bajo esta perspectiva, sea un objetivo que sea ambicioso pero que sea posible de lograr. Las metas de un objetivo no necesariamente se tienen que lograr en el corto plazo, no necesariamente se tienen que lograr un mes, dos meses. Hay objetivos estratégicos porque, como ustedes bien saben, tiene una articulación desde la parte de visión, tiene una proyección de sentimiento alta. Hay objetivos estratégicos que pueden tener proyeccionados a tres años. Lo que es importante es que manejemos un planteamiento de metas escalonadas para que al finalizar el periodo planteado si tengamos un estado óptimo. Entonces, aquí es más definir de manera escalonada qué metas se van a lograr. Y es un objetivo muy ambicioso, qué metas se van a lograr para el año 2013, para el año 2014, para el año 2015, hasta que se puedan abordar todos los años. Que la alta dirección realmente sea consciente de ese compromiso que debe asumir con el logro del desarrollo de ese proceso o esa área de negocio. Eso no te va a generar ningún tipo de no conformidad, por ejemplo, en un ejercicio de auditoría, siempre y cuando tengas en tu análisis de datos una justificación de por qué el resultado y qué acciones se van a plantear para mejorar los resultados o para mantenerse en el proceso, según lo que haya arrojado ese análisis. Ok, gracias. ¿Listo? Perfecto. Ok. Bueno. Dentro de este planteamiento también hay otras organizaciones o hay organizaciones que ya han trascendido un poco más en el balance scorecard y han incorporado otras perspectivas, como por ejemplo la perspectiva ambiental, la perspectiva de responsabilidad social. De hecho, es uno de los aspectos que ha cobrado bastante fuerza en las organizaciones hoy en día. Normalmente es muy predominante en empresas grandes, pero la invitación es a que nosotros también seamos socialmente responsables, independiente del tamaño de nuestras compañías o nuestras organizaciones. ¿En qué punto ubicar esta perspectiva? Puede ser en la parte de abajo, o sea, como la última perspectiva después de la innovación y competencia. Algunos la ponen por encima porque su corp y su objeto social va más orientado a la parte social, entonces lo ponen arriba. Inclusive tuve la oportunidad de asesorar una administración municipal hasta hace poco y, por ejemplo, el tema de rentabilidad ellos no lo veían como un aspecto estratégico dentro de la administración, teniendo en cuenta que es muy importante el uso racional y la administración eficiente y transparente de los recursos por principios del sector público. De ellos, esta perspectiva la llamaban era rentabilidad social y dentro de la rentabilidad social hacían mucha referencia plan de ordenamiento territorial, hacían referencia a los planes sectoriales, hacían referencia a una cantidad de elementos que finalmente el modelo debía empujar y debía concluir o redundar allí porque son realmente los fines para los cuales fue creada una administración municipal. Entonces, este modelo puede ser articulable de acuerdo con las necesidades que tenga la organización y pueden desarrollarlo tan amplio o tan corto como ustedes tengan posibilidades o tengan expectativas o necesidades. Bueno, yo quería también aprovechar como les decía ahorita para contarles el tema de la redacción de objetivos. Si bien es cierto, nosotros ya tenemos un grado de desarrollo y de cultura en nuestras organizaciones a veces patinamos mucho en el tema del planteamiento de objetivos. Recordemos que los objetivos deben ser sencillos, medios y desalcanzables, retradores y trazables en el tiempo. Definir objetivos no es definir una prosa, no es definir una poesía, tienen que ser objetivos muy concretos. Y normalmente la primera parte de un objetivo es un verbo intuitivo es un verbo intuitivo. Entonces, objetivo incrementar, disminuir, mantener, asegurar, controlar, garantizar. Por ejemplo, en el sector público es un verbo muy común. De hecho, yo recomiendo que ese verbo garantiza solamente en el sector público o en aquellos, en aquellas empresas donde usted debe ser un garante. Es decir, hay que garantizar ciertos cumplimientos legales y por ende es pertinente utilizar esta expresión. También que un objetivo debe tener una variable, un factor clave de éxito. A veces planteamos una redacción en los objetivos y decimos, ¿qué es lo que voy a medir? El factor clave de éxito variable es el que me va a determinar como tal el planteamiento de la medición. Entonces, si yo digo incrementar las ventas, lo que yo voy a medir es ventas. No quejas. Que ese es uno de las brechas que se presentan desde el planteamiento en objetivos hasta la medición. Es que en la parte de gestión humana dice, evaluar, asegurar que el personal cumpla con las competencias y el indicador es un indicador de cumplimiento con el plan de formación. Entonces, el factor clave de éxito, la variable del objetivo es la que me va a determinar el planteamiento de indicador o los indicadores. Y tenemos que tener también muy claro que la medición dentro de un modelo de gestión integral y dentro de un balance o con cualquier metodología que usted se implementa. La medición debe reflejar el logro del objetivo, ya sea del proceso, ya sea un objetivo estratégico, ya sea un objetivo del producto. No las actividades claves del proceso, no las actividades operativas. Aquí es donde comenzamos a ver que nos llenamos de indicadores que a la hora de la verdad ninguno de ellos permite concluir si se logró o no el objetivo. Este es un aspecto que recomiendo tener en cuenta inclusive para las auditorías. Si ustedes van a plantear indicadores, estos indicadores permitan medir el logro del objetivo y que estén directamente alineados con los factores claves de todas las variables que están incluidas dentro de los objetivos. Muy bien. Claro que sí. Cuéntame cuál es tu inquietud, Ángela. Si puedes activar el micrófono, mucho mejor. Ok. Entonces, escriben este premio. Sí. Espérate que hay un chingo más bien ahí. Gracias. Correcto. Eso que acabas de mencionar, que te dejo como recomendación del auditorio, es efectivamente lo que les estoy diciendo. Aquí la idea es que nosotros podamos definir indicadores que permitan medir el logro de los objetivos. Si tú miras los cuatro indicadores que tienes allí, casi que podríamos decir que posiblemente, no, es que pienso que el cuarto objetivo estaría dándole respuesta, seguimiento a la ejecución del presupuesto, pero de ahí incluye el plan de mantenimiento. Aquí la idea es que podamos establecer un indicador que te permita medir la oportunidad de la asignación de recursos. Pero mira que los otros indicadores son indicadores que no tienen una relación directa con el planteamiento del objetivo. Cuando ya hay un balance scorecard, muy seguramente este proceso, desde la institución del objetivo de este proceso, en la redacción de su objetivo va a estar relacionado con diferentes objetivos estratégicos. Y muy seguramente van a haber diferentes indicadores que van a permitir, desde ese proceso, aportar al logro de la estrategia o de estos objetivos estratégicos. Quiero hacerme entender de otra manera. Cuando nosotros tenemos un balance scorecard, ya la forma de ver la gestión de un proceso cambia. Por ejemplo, si yo tengo un objetivo estratégico orientado a la disminución de costos, ¿será que gestión humana puede contribuir a la disminución de costos? La respuesta es sí, absolutamente. ¿Por qué? Porque gestión humana también tiene costos de no calidad, tiene reprocesos. Los procesos de selección, cuando son adecuados, y se hace un proceso de inducción y entrenamiento a una persona que a los dos meses se retira, esos son costos de no calidad. Al igual que los procesos de formación y los procesos de reinducción y reentrenamiento del personal. Entonces aquí es mirar cómo cada proceso le va a aportar a uno o varios objetivos estratégicos que están remarcados bajo esas cuatro perspectivas del modelo. De acuerdo a lo que tú dices, que no piense, entonces, ¿cómo vas a medir la sensación oportuna de los recursos? Y si dependemos, y si dependen ustedes del pago de las mensualidades, allí, mira, es importante, y hago la aclaración para todos, dentro de un modelo de gestión hay que medir lo que realmente está bajo nuestro alcance. Yo no puedo medir la gestión, no debería medir mi proceso, la gestión de otro. La gestión o de otro proceso o de un externo. ¿Qué tanto impacta el recaudo a la asignación de los recursos? Bueno, ese es un elemento que es de causalidad, ¿cierto? Si no tengo el recaudo, pues no voy a poder asignar los recursos. Pero no sé si en este proceso sea responsabilidad, o sea, haya tenido la responsabilidad del recaudo como tal de las mensualidades por parte de los padres de la familia. ¿Listo? Bien. Como pueden ver, es un tema que es bastante extenso y que, pues, la idea sería cumplimentario, pues, en una próxima sesión. ¿Listo? Bien. Importante también tener en cuenta los atributos de la medición. Es decir, cuando vamos a definir indicadores bajo nuestro modelo de balances corta, pues, la idea es que tengamos estos seis atributos mínimos, objetividad, pertinencia, precisión, oportunidad, confiabilidad y economía. Estos seis atributos se refieren, por ejemplo, a la objetividad es que la medición dependa de un método adecuado, ¿sí? Y no del criterio de la persona que va a efectuar la recolección y el análisis. Es decir, debe existir una formalidad por parte de la organización, por parte del sistema. Esto se puede lograr en gran medida bajo el planteamiento de las dichas técnicas de los indicadores y que refleje de una manera técnica, de una manera contextualizada, bajo un buen método de cómo vamos a hacer la recolección y el análisis de esta información. La pertinencia va orientada a que esa medición responda a uno o a los objetivos del modelo. Es decir, este es uno de los elementos que más debilidad muestran las organizaciones porque precisamente nos llenamos de una cantidad de indicadores y no sabemos esos indicadores realmente para qué nos sirven y si van a permitir medir uno o varios objetivos estratégicos. La precisión también es muy coherente con el tema de objetividad cuando nosotros dentro del método definimos qué información es la que se va a recolectar que nos va a llevar a concluir frente al estado de esa variable y que posteriormente nos lleve a un buen análisis de datos para tomar acciones correctivas, preventivas y de mejora. La oportunidad involucra que las mediciones se hagan en los tiempos necesarios. Una de las debilidades de los sistemas de gestión es que dejamos atrasar todos los indicadores, todos los análisis de datos y por allá, cuando lo que normalmente nosotros llamamos sistemas de gestión 11-1, 11 meses del año no hacen nada y el último mes del año que ya viene la auditoría del ICONTEX, entonces empezamos a reconstruir todos los indicadores, ya la información que se reconstruye ahí, ya normalmente, bueno, no agrega el valor suficiente para la toma de decisiones porque ya la información no es oportuna y porque no se tomaron las acciones en el momento. Entonces es importante que si yo tengo que dar para qué me va a seguir un indicador es que yo haga la reconexión en el ángel sistema de la controla y que los datos que yo reconecte sean confiables. En una oportunidad en una empresa me encontré que me dio por hacer un seguimiento a un turno de producción, especialmente a un señor en un ejercicio de trazabilidad, vi un gráfico de control del señor y resulta que el señor ese día en ese turno descansaba. Entonces la pregunta es qué tan confiables fueron los datos de ese gráfico de control sabiendo que el señor estaba en descanso. Ahí vemos cómo a veces se manipulan las cifras y los datos dentro de un sistema gestivo. Y finalmente evaluar si la medición es económicamente viable. Hay procesos que por sus características la medición es económicamente viable, es muy costosa. Entonces se puede asumir, perdón, se puede acudir a otros mecanismos que pueden asegurar el logro objetivo, como es la validación de procesos, como son las auditorías, como el seguimiento programado a los procesos, la autovaluación, el autocontrol, etc. Aquí la conclusión es que no todo proceso necesariamente tiene que estar medido al planificador. La norma en el 8.2.3 de medición de procesos dice que la medición debe efectuar seguimiento y cuándo sea aplicable la medición de los procesos. Y cuándo sea aplicable quiere decir que la medición sea posible de efectuarse y que agregue el valor necesario para la norma de decisiones. Muy bien. Antes de continuar con este slide de la ficha del indicador, nosotros habíamos planteado desde el inicio dentro del contenido de cómo fue un papel importante la ponderación. Yo quiero contarles rápidamente que, para descortar a diferencia de otros mecanismos de medición, busca que usted primero le dé un peso a los objetivos estratégicos de la organización. Es decir, que el 100% de la estrategia que está determinada en 6 o 7 objetivos estratégicos, usted le dé una calificación, un peso, 3, 100 a esos objetivos. Y posteriormente determine cómo cada uno de los procesos van a aportar a cada uno de sus objetivos. Entonces, existe una metodología, actualmente yo diseñé una metodología muy práctica, donde se puede determinar en cifras qué porcentaje un proceso aporta a uno o a esos objetivos. Entonces, yo puedo decir, el proceso de gestión comercial aporta el 20% de ese 30% que pesa ese objetivo. Eso se llama ponderar el modelo. Establecer cuál es el aporte en porcentaje en un proceso según el peso de un objetivo, según el peso que tenga ese objetivo. Distinto a cómo comúnmente se hace en un sistema de gestión 9001, que simplemente se plantea un objetivo y se plantea uno o varios indicadores, y ya. Y se plantea un objetivo de calidad y se plantea uno o varios indicadores que van a medir ese objetivo de calidad. Entonces, aquí es importante tener claro que hay que hacer una ponderación del modelo en términos de ponderación de objetivos, ponderación de procesos, y a su vez hacer una ponderación de indicadores. Es decir, que si yo digo que un proceso aporta el 20% de un 30%, yo también tengo que decir cuáles son los indicadores que van a medir ese objetivo de ese proceso y cuánto van a pesar cada uno de esos indicadores. ¿Por qué no todos van a tener la misma representación o el mismo impacto en los resultados del proceso o de las convenciones de organización? Y esto es lo que finalmente, luego de tener esa ponderación de los objetivos, dables esos pesos, esa ponderación de procesos, esa ponderación de indicadores, es lo que nosotros llamamos tan famoso árbol de gestión. En el árbol de gestión vamos a tener un proceso en función de los seis o siete objetivos estratégicos. ¿Qué quiere decir esto en palabras cristianas o símbolos? Que un proceso como gestión humana puede aportar a los seis objetivos estratégicos de la organización desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de procesos, desde el punto de vista de clientes, desde el punto de vista de innovación. ¿Cómo así? Sí, la gestión humana no solamente va a asegurar las competencias, también va a trabajar para disminuir costos, también va a trabajar para contribuir a la satisfacción de clientes o para la disminución de clientes. ¿Sí? También va a trabajar por el tema de innovación. Muchas empresas han trabajado desde la parte de competencias funcionales, desde las competencias técnicas, desde las competencias analíticas, han trabajado procesos de innovación que finalmente sus resultados han reflejado en la efectividad de los procesos y en la eficacia de los procesos. Entonces es ver cómo la organización comienza a fortalecerse en temas de medición, pero bajo una mirada muchísimo más crítica y de un alto valor para la toma de decisiones. Y ya al finalizar, lo que tenemos es un complemento con otras herramientas como es la ficha del indicador, que la ficha del indicador básicamente es la planificación para la medición de un indicador o de varios en función de un objetivo que debe estar totalmente alineado con la estrategia, en donde se definen unas características de medición en términos de cuál es el indicador que es el nombre y cuál es el índice que es la operación de cálculo o la operación matemática, cuál es la meta que va a tener ese indicador y qué herramientas estadísticas yo voy a utilizar para hacer el análisis. Puede ser un histograma de frecuencias, puede ser un diagrama de pared, un diagrama de causa-efectos, tiene pescado, puede ser un diagrama de dispersión, etc. Al final pues hay una slide donde se muestran algunas de estas herramientas. Y dentro de ese análisis que nosotros vamos a registrar en la ficha técnica, nosotros debemos madurar el concepto del análisis, evaluación y análisis, medición, análisis y mejora. Por eso desde el principio recomendaba que existiera un procedimiento o un instructivo para medición, análisis y mejora con el ánimo de tener en cuenta diferentes aspectos dentro de lo que se involucra la medición. Es decir, nosotros ya no vamos a hacer mediciones individuales sino que nosotros a través de algo llamado el mapa causal nosotros vamos a establecer cuáles son una causa raíz del por qué no se cumplió con una meta o por qué se tiene una tendencia positiva o negativa. Aquí esta diapositiva muestra que no solamente se concluye con el cumplimiento sino que también se tiene en cuenta otro tipo de variables. Dentro del modelo de balance scorecard hay una parte que se llama el mapa causal que no es nada más que una representación gráfica de esas cuatro perspectivas y de cómo el logro o no de un objetivo puede impactar los objetivos del modelo de ahí para arriba. me explico las perspectivas en su orden son perspectiva financiera la primera perspectiva cliente la segunda perspectiva procesos la tercera perspectiva innovación y aprendizaje la cuarta las dos perspectivas de abajo la perspectiva de innovación y aprendizaje y la perspectiva procesos son inductoras del movimiento de las perspectivas cliente y la perspectiva financiera. Entonces el mapa causal lo que muestra es una relación entre estas cuatro perspectivas de manera vertical de abajo hacia arriba a través de la unión o la relación que existe entre los objetivos con unas flechas de abajo hacia arriba. Entonces cuando yo voy a evaluar el por qué el cliente está insatisfecho o por qué se incrementaron las quejas que puede ser uno de los objetivos que está en la perspectiva cliente yo al mirar ese análisis causal de ahí para abajo de qué pasó con los otros objetivos yo puedo llegar a concluir que hay un problema con las competencias del personaje y es que muy seguramente en la parte de medición de las competencias del personal se obtuvo en un periodo un resultado muy bajo en la parte de inducción y entrenamiento y ese es el personal el que ha estado involucrado en las que las y reclamos que se han generado al interior del sistema de gestión muy bien tenemos acá como les mencionaba diferentes herramientas estadísticas que se pueden emplear para efectuar el análisis de los datos del modelo como tal y que estas herramientas estadísticas finalmente van a ser las concluyentes para que se puedan hacer una buena consolidación de información y se induzcan acciones correctivas y así de mejor bueno básicamente pues ese es el planteamiento general un balance que a los pormenores y los detalles pues involucraría pues como una sesión un poco más extensa un poco no muy extensa ustedes bien saben que el tema es bastante amplio sin embargo el objetivo general de esto es que podamos esconderse una herramienta al interior del organismo que sea capaz de integrar la gestión y en este caso es balance escorca que es una herramienta que puede transversalmente atedular cada uno de los procesos en función de una estrategia y de una evolución del contexto general de la organización listo les agradezco mucho por la atención de todas maneras si ustedes están interesados en alguna formación o en alguna consultoría nosotros somos aliados de CAWAC que estamos conformados por un equipo de trabajo de auditores externos adscritos a ICONTEX somos docentes y somos auditores estamos en el centro ejecutivo de negocios San Fernando Plaza en la torre protección en Medellín en el poblado torre protección piso 6 oficina 603 o pueden ingresar a nuestra página web www.andreerriosgiraldo.com y ahí pueden consultar información hay algunos descargables también algunas metodologías sencillas que pueden utilizar ustedes como referentes dentro de su sistema de gestión realmente la página está en proceso de actualización pero de igual manera pueden ingresar a ellos gracias a Juan Sastreo muchas gracias por invitarnos a participar de esta sesión y espero pues que les haya ayudado un poco de valor bueno a todos muchísimas gracias por la participación en el webinar las memorias van a estar colgadas en la página de CAWA www.cawa.com.com www.cawa.net en la parte de seminario en unos días vamos a estar montando entonces las memorias para que las tengan como concurso de todas maneras cualquier duda pregunta inquietud la pueden hacer entonces a Andrés Ríos en la página www.cawa.net 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 y nos estamos entonces encontrando nuevamente en otro podcast muchísimas gracias a todos por la atención y nos vemos y nos vemos en el próximo podcast y nos vemos Gracias por ver el video.